Calle no hables, intenta vivir Aprovecha el momento, me dijiste al oído tocándome la espalda Cierra los ojos, cuando vuelvas a abrirlos Todo habrá terminado, entregando tu cuerpo de los seis en mis manos Sentí que el alma se me iba volando Siente tus labios correr por mi cuerpo, hormigas calopando, sobrando dos cuerpos Mi inmenso deseo no sirve envolviendo la luz Me iluminando dos cuerpos, escuchando gemidos, callando en silencio Entre dolor y placer, me convertiste en mujer Y mis ojos cerrados solo podían ver a la luz Me iluminando dos cuerpos, escuchando gemidos, soñando despiertos Y en mi alma, aún retengo lo bello que fue mi primera vez Ay Y ella dice Ay Tú me enseñaste Lo que nunca había visto, lo que llaman prohibido Lo bello de estar vivo es cuando estás tú conmigo Abre los ojos, aquí estoy a tu lado Ya siento desvergüenza, nada malo ha pasado, luego nos abrazamos Sentí que el alma se me iba volando Sentí que tus labios correr por mi cuerpo, hormigas calabando, sudando dos cuerpos Mi inmenso deseo nos sirve volviendo La luna Luna iluminando dos cuerpos, escuchando gemidos, callando el silencio entre dolor y placer Me convertiste en mujer, mis ojos cerrados solo podían ver La luna iluminando dos cuerpos, escuchando gemidos, soñando despiertos En mi alma, ahora tengo lo bello que fue mi primera vez Oh 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 Universo en una noche, una noche de careces Y lo viven todos por costar Hace tiempo fue mi primera vez Y ahora me tengo en mi mente Hace tiempo fue mi primera vez Y aún no recuerdo como ayer Gracias